Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tal? Que acabo de hacer la entrega. En cinco minutos estoy allí, ¿vale? Pues bueno, hoy vamos a disfrutar un ratito de ellos, de todos los niños que conocí hace esta navidad, no, las navidades pasadas allí en el hospital, que yo siempre, pues bueno, voy a jugar con ellos todos los martes, los días que tengo libre y hice un rato con ellos. Y hoy, pues bueno, vamos a recoger ahora a Hugo y después hemos quedado también con Jael y vamos a ir un ratito con ellos jugando. Llegué la primera vez al hospital y bueno, fue la visita del club y una vez que estuvimos allí, pues ellos se acercaron a mí también. Fue un rato que compartimos muy bueno, muy emocionante. Y a raíz de ahí, pues pensé que podía ir a ir a ir un rato con ellos todas las semanas. Y bueno, pues ya llevo un añito con ellos, que voy los días que puedo, que no entrenamos y bueno, pues seamos allí un ratito y poco a poco, pues bueno, se los va conociendo, les va cogiendo más cariño todavía y realmente es que nos cuesta trabajo el día a ser un rato allí con ellos. Son chicos que están allí que padecen leucemias, que tienen cáncer y bueno, son enanos que cuando yo los conocí, pues estaban pelones, eran... Es que ellos realmente no sé si son conscientes de lo que tienen, pero sí que es verdad que te transmiten una fuerza y una energía que eso no está pagado. Porque ves unas personitas tan pequeñas enfrentándose a una enfermedad que bueno, que hoy en día la lleva mucha gente y por desgracia, pues bueno, no tiene cura. Y ellos sin embargo, pues con coraje, con fuerza lo están afrontando y están infinitamente mejor que cuando yo los conocí y la verdad que es muy contento, me alegro muchísimo. Estar allí jugando con ellos, los padres siempre están en la sala de al lado y me ven llegar, me ven irme, les he cogido mucho cariño y bueno, están súper agradecidos, pero ya te digo que yo también estoy muy agradecido a ellos porque me han permitido acercarme y jugar con ellos como si fuera de la familia. Venir a Chapin y ver a Jerez es como cuando nosotros vemos un equipo de primera división, digamos que somos casi sus ídolos, por no decirte que somos sus ídolos de verdad y bueno, cuando fuimos aquel día la cara se le cambiaba, la ilusión que tenía en la cara al vendo, pues la verdad que hizo eso, que me planteara el acercarme al hospital toda la semana, el jugar con ellos y a lo que ellos quisieran y ya conforme va yendo una semana y otra, pues bueno, me hice voluntario del proyecto por una sonrisa y la verdad que estoy súper agradecido porque ellos me han dado la libertad de poder ir cuando libre de los entrenamientos, como que tengo una libertad porque ellos me la permiten y estoy muy agradecido y además estoy aprendiendo mucho con ellos y disfrutando. Nosotros estamos encantados con él porque la verdad que le demuestra muchísimo cariño a los niños, esto no supone ningún beneficio para nadie, o sea que él lo hace porque le gusta y porque los conoció en su momento y ellos se volcaron también muchísimo con él, con Antonio, es verdad que cuando los ve pues le alegra el día porque juega con ellos, se mete en la ludoteca y lo pasan súper bien, no es lo mismo que estén solo en una habitación de ludoteca sin estar con nadie acompañado y que le demuestre encima un montón de cariño, así que nada, nosotros vamos, tanto ella como yo estamos encantadas de que Antonio Bello comparta todo este tiempo con nuestro niño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El segundo partido que creo que el club los invitó, vinieron todos y bueno los que pudieron y a partir de ahí como fui cogiendo más confianza, con ellos dos especialmente, con Hugo y con Yael, pues bueno, les comenté a los padres que si querían venir a Chapin a salir conmigo al campo, que yo por mi estaba encantado y a raíz de ahí pues muchísimos partidos salió con Hugo y sobre todo con Yael y nada, ya te digo que por mi saldrían todos los partidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.